Bueno, pues ahora ya que estamos cerquita de casa y en las proximidades de Melide, pero no el mismo Melide que vimos en Suiza, pues vamos a hacer la valoración de rigor del viaje. Hay dos formas de hacer el Grand Tour Suizo. Una es una ruta en moto por el Grand Tour Suizo o hacer turismo en moto por el Grand Tour Suizo. Yo he decidido hacer en esta ocasión una ruta en moto por el Grand Tour Suizo, es decir, no parar de andar en moto. Lo he disfrutado a tope. He pasado momentos buenísimos, he pasado momentos malísimos. No creí yo que fuera a hacer tanto calor en Suiza. Y la verdad que justo coincidió ese calor matador en las etapas más feas. Es evidente que para ver sitios preciosos también hay que pasar por sitios que no lo son tanto. Es obligatorio pasar por ciudades, es obligatorio pasar por un montón de carreteras que no circulamos los que queremos andar en moto libremente. ¿Qué manera recomiendo yo de hacer el Grand Tour Suizo? Pues la que queráis, evidentemente. Para ir en moto, solos como he ido yo o con otro compañero, en plan como con Cardoso, en el Grand Tour Suizo, en moto, 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 es espectacular. Ha habido días, ya sabéis, fantásticos. Pero es una gran ruta para hacer turismo por Suiza. Ahora, cogiendo las etapas tal y como marca la web del Grand Tour Suizo, podemos hacer entre 10 y 12 días de turismo total por Suiza. Y va a ser alucinante, de verdad. Otro punto a tener en cuenta, el presupuesto. Yo he ido muy a lo pobre, muy a lo pobre. Y aún así me he gastado los 1.500 euros que tenía fijado para esta ruta. Y hablando del tema presupuesto, ya sabéis que en la última etapa nos habíamos quedado con un acumulado de 902,60 euros. Y a esto tenemos que sumarle lo que son los gastos del regreso hasta Pontevedra. ¿Qué fueron? En gasolina, 188 euros. En dormir, 42. Y en comer, 42. Tenéis que tener en cuenta que la primera etapa del regreso me hice el tirón desde Casi-Ginebra hasta Castro-Viernes. Y a día de hoy ya puedo confirmar lo que fueron los peajes tanto de ida como de regreso. Que fueron un total de 165,82 euros. Con lo cual, al montante que teníamos, tenemos que sumarle 435,82 euros. Y hacemos un total del viaje, solo del tema Suiza, de 1.338 euros. Y a eso tendría que sumarle también lo de Budapest, pero ahí prefiero no calcularlo. Cabo Norte fue el año de las salchichas y este año ha sido el año del Lidl. Es lo que me ha librado, aparte de las comidas que yo ya traía de Pontevedra. El impasse que hice para ir a Budapest ha sido espectacular. Para mí, una experiencia increíble. Me he sentido aducido por Harvey Davison. La verdad que me encantó y estoy convencido de que en 5 años voy a ir en compañía de alguno de vosotros al 125 aniversario de Harvey Davison que se celebre en Europa. No creo que sea en Rusia, con lo cual, más lejos que Hungría, no creo que sea. En definitiva, el Grand Tour Suizo es una verdadera pasada. Os lo recomiendo, de verdad, de corazón. Cualquier duda que tengáis, me la preguntáis. Si queréis preparar una ruta, os la preparo sin problema ninguno. Pero si no, ya sabéis que la vais a tener en la web www.quieroviajaremoto.es A partir de ahora, a partir de este momento, voy a empezar a preparar la ruta del año 2024. Tengo varias opciones. Una es muy ambiciosa, muy ambiciosa. Y para poder realizarla, dependo de vosotros. Dependo de que compartáis estas rutas, de que den visibilidad al canal para poder yo conseguir esos apoyos que necesito. Porque es una ruta muy ambiciosa, una ruta muy difícil de hacer y una ruta que todos, todos, todos los moteros estamos deseando hacer. Y posiblemente, para mí, sea el año 2024, ese año en el que lo voy a conseguir. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por seguirme. Me he sentido súper acompañado en este viaje en solitario, con vuestros comentarios y vuestros likes y vuestras referencias. Y la verdad que me he sentido muy bien. Venga, nos vemos en cualquier escapada de estas que me pegue ahora durante todo este verano. Venga, un abrazo fuerte. Venga, un abrazo fuerte.